Un tornado destruyó todo en cuestión de minutos. JD Vestoration me salvó sin que yo tuviera que pagar un peso. Nunca pensé que algo así me pasaría. El tornado se llevó el árbol frente a mi casa. Antes que pudiera tomar acción, ya estaba encima de mi techo, rompiendo casi todas las tejas del frente. Entonces llamé a JD Vestoration y en menos de dos horas ya habían instalado la lona de emergencia y secado toda la área afectada. No sé qué hubiese hecho sin ellos. Llama ahora al 866-720-6877.